Ya lo sé, estás saliendo con ella otra vez Sigue jugando a las escondidas ¿Qué voy a hacer en mi vida? Sabes bien, por más que digas no puedo entender ¿Te vas con ella o te vas conmigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Solo estoy yo muriendo de ganas Nuestros cuerpos mojando tu cama Sintiendo el peligro Te transformas cuando ella te llama Vas corriendo detrás de su falda Como un niño perdido Pasatiempo, un pasatiempo Con ella estás jugando Pero te estás quedando Pasatiempo Juego violento Con ella estás jugando Tu tiempo va pasando No, no, no No, no, no Solo sé, todos tus besos fueron de papel Te lo di todo, tú no diste nada Con ella te quedaba ¿Para qué? Te necesito para ser feliz Pero lo nuestro ha sido una aventura Quererte con locura Solo estoy yo muriendo de ganas Nuestros cuerpos mojando tu cama Sintiendo el peligro Te transformas cuando ella te llama Vas corriendo detrás de su falda Como un niño perdido Pasatiempo, un pasatiempo Con ella estás jugando Pero te estás quemando Pasatiempo, juego violento Con ella estás jugando Tu tiempo va pasando No, no, no Como un niño perdido Pasatiempo, un pasatiempo Con ella estás jugando Pero te estás quedando Pasatiempo, un pasatiempo Con ella estás jugando Tu tiempo va pasando La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la baguen ¡Suscríbete al canal!